List Program, crear programa. Primero, realizaremos el cambio de modo de operación. Seguido, presionamos el botón List Proc. Listo, ya se encuentra en el modo List. Ahora en la ventana de List, seleccionaremos la pestaña de Memory. Y presionaremos el botón de Write Enter, para entrar. A continuación, vamos a crear un programa que aún no existe en la memoria de la máquina. Entre los números de programa, O-0004 y O-0009. En este caso, daremos de alta el número de programa, O-0008. Verifique en el Input, que el número de programa se encuentre correctamente escrito. Por último, presionaremos el botón Write Enter, para crear el nuevo programa. Ahora vamos a practicar. A continuación, daremos de alta el número de programa, O-0005. Verifique en el Input, que el número de programa se encuentre correctamente escrito. Como podemos ver, nuestro programa ha sido creado, y está listo para ser editado. A continuación, daremos de alta el número de programa, O-0006. Listo, otro programa, dado de alta en la memoria de la máquina. Muchas gracias.